Un desayunito, un par de pepinos con sal marina, 300 ml de leche desventada y unas gachas de avena sabor tarta de queso. Llevan 130 gramos de cupos de avena con agua, stevia, a ver si no la lío, 180 gramos de cloras de huevo y 20 gramos de caseína micelar sabor tarta de queso de Pro Nutrition. Y ya está, y de postre, de postre digo, de topping unas fresitas y poco más. Este es el desayuno de hoy, mirad que buena pinta. Esta semana, a petición popular, porque lleváis un tiempo pidiéndome qué compras suelo hacer, que por qué no me enseño una de mis compras y demás, y pues he decidido que digo, pues mira, voy a enseñar una de las compras, o sea, una compra semanal, normal, ¿vale? No es siempre todo lo que compro, pero yo qué sé. Así que nada, vamos sin más dilación a la primera compra semanal. Pues hoy, como veis ahí, es lunes día 5, así que nada, os voy a enseñar mi compra de hoy. Siempre que aprovecho que tengo un gimnasio en el, o sea, un centro comercial, en el gimnasio en el que voy, y hay una hora más, entonces aquí en Madrid es donde suelo hacer la compra normalmente. Esta es la primera compra que suelo hacer a la semana. Suelo hacer tres compras. Suelo hacer una grande el lunes, a principio de la semana, luego a mitad de la semana, que suele ser el jueves, hago otra para reponer víveres, y el domingo que es mi día de descanso y puedo hacer, tengo más tiempo libre, pues aprovecho y voy al campo, se me ve la cara ahora, aprovecho y voy al campo a comprar unas jocsillas que solo puedo comprar allí, ¿de acuerdo? Así que nada, como veis, aprovecho que voy con la maleta del gimnasio y lo voy metiendo todo aquí, y os voy a enseñar. Por un lado tenemos aquí espinacas, a ver, espinacas, eso es. Bueno, tampoco os interesa mucho, pero es un detergente para los calzoncillos y todo eso, ¿no? Ya sabes, chocolate 85%, ¿de acuerdo? El de la marca Lind. Yo recomiendo realmente el de 99%, simplemente que, según la vista que me tiene estipulado a Darío, me recomienda el de 85% porque él lo ha cuadrado así en sus macros y demás. Entonces simplemente por eso. Alubias precocinadas de bote ya cocidas, esto simplemente lo laváis debajo del grifo y le quitáis un poco, digamos, el exceso de conservadores y demás que puedan tener, que sean algo perniciosos. Yo suelo comprar tres tipos de legumbres siempre, y consumo una o dos veces a la semana, suelo utilizar alubias blancas, garbanzos y lentejas, que me gustan muchísimo. Queso fresco batido desnatado por aquí. Plátanos, no pueden faltar, consumo uno diario siempre después de entrenar. Penchuga de pavo, que en este caso, bueno, compro más carne blanca y hay veces que también compro merluza, en fin, bueno, pero ahí solo he comprado pavo, ¿no? Un par de manzanas verdes. Pepinos, que no falten los pepinos. Sí señores, micronutrientes. Una docena de huevos frescos camperos tamaño XL. Prefiero a los camperos no por nada, simplemente porque son más nutritivos, y aunque a lo mejor cuerten un poco más, a mí me merece la pena realmente. Tengo aquí yogur desnatado cremoso edulcorado, ¿vale? Lo suyo es que el yogur no sea entero, es que sea entero, que no se ha desnatado, y que no se ha edulcorado y demás. Pero bueno, este en concreto viene edulcorado con su carrosa, que a no ser que tengáis un exceso grandísimo no va a tener ningún efecto perjudicial sobre la salud. Y en cuanto a... ¿por qué desnatado? Simplemente porque Tarío es el que me recomienda. Ya está. Buena fuente de prebióticos los yogures para mantener vuestra microbiota en su sitio. Bueno, aparte yogures de proteínas, ¿vale? Que los incluyo también a la noche, siempre de postre. Párragos también, párragos verdes. Y más queso fresco, batido desnatado. Y ya está. Y por aquí unos pimientos verdes. Esta sería la compra de hoy lunes. Y después de esto vamos con el pre-entreno del día de hoy, que es lo de siempre, básicamente. 8 gramos de citrulina malato y 200 miligramos de cafeína. Vamos a darle caña. Y aparte de intra-entrenamiento, lo de siempre, va a caer el medio litro de Aquarius. Y os pondré por aquí, pues, algunos levantamientos de toda la semana. No necesariamente del entreno de hoy. ¿De acuerdo? De hoy serán las dominadas. Pero lo demás es de la semana en general. Así que, aquí os van. Al final decidí no poner nada, básicamente porque si no, este vídeo se iba a alargar demasiado entre las compras y compras y compras. Lo siento. En el próximo vídeo volverán los entrenamientos. Y de post-entreno, nada que no sepáis y que no conozcáis ya, básicamente es lo de siempre. 90 gramos de crema de arroz con 30 gramos de proteína de concentrado de suero de leche sabor yogur de cereza, 15 gramos de caseína micenar sabor natillas, 5 gramos de creatina monohidrato, un par de gramos de sal marina, agua para hacerlo todo en una papilla. Vais añadiendo, vais mezclando y vais viendo. Menos agua, pues, más espesa. Más agua, pues, más líquida. Es así, es muy sencillo el procedimiento. Que me preguntáis mucho. No, para coñas, pero es muy sencilla de hacer. Entonces, un poquito de stevia y un plátano. Que si queréis, hago un tutorial para ver cómo se hace la crema de arroz, pero no creo que tenga mucho sentido. Es súper sencilla de hacer. Y ahora os dejo con la segunda compra semanal. Jueves, día 8, como veis. Así que nada, vamos a ir por la compra. Con la misma ropa, sí. Yo soy como Gandal, feliz. Es lo que hay. A quien no le guste, pues, nada. Vamos aquí con 3 litros de Aquarius. Que lo estoy metiendo dentro de la misma ahora mismo. Bueno, esto no le importa a nadie. Es papel de film. Básicamente para congelar y demás. Así que lo metemos por aquí. Pimientos verdes. Brócoli, que además hoy estaba de oferta. Así que lo hemos triunfado. Tomates, en este caso Kumato. Normalmente siempre suelo variar entre tomates de pera y tomates Kumato. Normalmente siempre de pera, que son los que más me gustan. Y cuando no hay, como es el caso, pues, compro los Kumato. Me gusta su sabor, básicamente. Una Coca-Cola 0. La Coca-Cola es 0-0, ¿vale? O sea, 0 azúcares y además 0 cafeína. Es importante, porque siempre la consumo. Normalmente con la comida libre por la noche. Entonces, ¿qué has pedido por la noche? Pues como que no. Y, como os digo, los jueves, básicamente no es una compra tan tan grande, normalmente. Pero sí que es más que nada para reponer bienes. Más que esos frescos batidos natados. ¿Veis a lo que me refiero? Atún claro, natural. En total hay aquí, pues, 12 latas. Cámaras de huevo. Esto es dieta básica culturista. O sea, os estoy enseñando. Todo esto es un fuente de proteína. Todas. Pechuga de pollo. En total, 742 gramos. Así que nada. Casi 3 o 4 de kilos, básicamente. Todo eso es proteína. Cada vacín, un par de ellos. Cebollita molida para mi como mágico estrella. Y después de la misma, pues, os enseño la comida de hoy. Salteado de verduras que llevan brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria. 130 gramos de arroz vaporizado con sala marina y tomillo. 3 latas de atún claro natural con mi como mágico estrella. Cebollita molida y pimentón picante. Y un poquito de tomate triturado. Cuando veis estas comidas, eso significa que esta noche hay comida libre. Así que nada, luego os enseño. Y de postre de yogurte resaltado cremoso del colado natural. Vamos a ello. Y hoy, al ser domingo, aquí de nuevo, de gris. Porque soy ganda al felegris. He aprovechado, que es mi día de descanso. Y me he llegado a otros sitios que tengo más lejos normalmente. Que son el Alcampo y el Lidl. Y he hecho unas compridas que solo suelo hacer ahí. O que puedo hacer ahí. Entonces, os voy a enseñar. Primero vamos con la compra de Lidl. Aquí tenemos jamón serrano, que me parece de muy buena calidad en cuanto a ingredientes y demás. El de Lidl, aunque sí que he visto que en Mercabona los que sois de España, ahora hay un jamón que es top. Que ya es jamón serrano con sal y nada más. Ni nitritos, ni absolutamente nada más. Esto lo compro también en Lidl, que es carne de vacuno picada. Carne de ternera picada. Que vaya, básicamente es 100% de ternera. Si ves ahí los ingredientes, ya ves que... Está bastante bien en cuanto a ingredientes. 100% de ternera, también lo puedes comprar en la canicería, pero yo lo compro allí por comodidad, básicamente. Lo que hago es que compro para tiempo, divido en piezas, congelo y así me doy. Básicamente. He comprado aquí un kilo de frambuesas, básicamente congeladas. En las tengo las guardo, pero en las compro de una vez y las tengo ahí para largo. Lo mismo con las fresas, que en total es un kilo y medio. Hamburguesas, que también está muy bien, de la misma marca como veis. Las tenés el Lidl. Que son prácticamente 100% de ternera. Ahí ven los ingredientes. Y están bastante bien en cuanto a los antioxidantes y demás. El ácido escórbico, por ejemplo, es de vitamina C. El ácido láctico es completamente inofensivo. O sea que... Y luego es pimienta, sal, nada más. O sea, son prácticamente 100% de ternera. Lo mismo. Compro para varias veces y congelo. Y aparte, este pan de centeno, que lo tenéis en el Lidl también, que es 100% de centeno. Ahí, como veis. Y la verdad es que ha estado bastante bien de precio. Es una variedad que han llevado, o sea, de una marca que han llevado ahora, no hace mucho. Y la verdad es que ha estado bastante bien de precio con respecto a cualquier otro pan integral de centeno orgánico. Y ahora vamos con la compra de Alcampo. Vale. A esto... Esto no lo ha visto nadie. Este es el pan integral que compro yo, ¿vale? Si os van a saber su ingrediente, si queréis que un pan sea integral, mirad que el primer ingrediente sea harina integral de trigo. No harina de trigo, si no, no es integral por mucho que os digan. Vale. Este es el que compro yo en Alcampo. También lo tenéis en Carrefour. Y está bastante bien. Luego ahora también es de masa madre. Y aunque tiene algo de aceite de girasol, que sí que es verdad que es proinflamatorio y demás, es una cantidad... Bueno, creo que es aceite de oliva realmente. No es aceite de girasol, sino que es aceite de oliva refinado. Que aunque sea refinado es un porcentaje muy pequeño. Tampoco es algo que da a preocuparnos. Aquí tenéis el queso proteico, que además hoy me lo he encontrado que también tenía en... O sea, lo tenía en formato rallado. Y me lo he pillado por comodidad. Porque como además no tengo rallador, hubiera sido más sencillo realmente comprarme un rallador y ya está. Pero no sé. Lo he pensado tarde. Esta es la crema de arroz que utilizo, que me preguntas muchísimo. Esta. Por aquí tenemos un aguacate. Esta es la stevia que utilizo. De acuerdo, que si veis los ingredientes. Agua, edulcorante como glucosido de stevioli y conservante de ácido sórbico. Vale, completamente inofensivo. Así que, no sé. Es una opción más. Es la que yo utilizo. Que no tiene exceso de polialcohólico como tienen otras que en teoría te venden como stevia. Y luego no son stevia, sino que son erititol, básicamente. Que no es uno de los peores polialcohólicos que existen, pero no es stevia. Entonces, bueno. Tomate triturado. Y este es el salteado de verduras que siempre recomiendo y que siempre enseño. Que viene en bolsitas. De acuerdo, las accesas al micro súper rápido. Y no tienen nada. O sea, tienen básicamente lo que veis ahí. Están cojonudos. Calabacín, berenjena, pimiento amarillo y pimiento rojo. Y aceite de oliva un 1%. ¿De acuerdo? O sea, por cada 100 gramos tiene un gramo de aceite de oliva. De oliva. Y ha estado muy bien. Y de sabor, están cojonudas. Y nada más. Esto ha sido parte de mi compras de panal. No es todo, pero bueno. Es la de esta semana. Esto no necesita filtros ni nada de eso. Pizza mediana del Telepizza. Aquí tenéis mi comida libre de esta semana. Mitad boloñesa, esa de ahí. Y mitad 4 pesos. Creo que no tiene... Vale, que se desmonta un poco. Creo que no tiene mala pinta del todo, ¿no? No sé cómo lo veréis. Así que nada. Vamos a comer. Con Coca-Cola cero, evidentemente, siempre. Siempre. Y yo creo que a este paso me van a faltar pizzas por probar. Porque creo que las he probado todas ya de Telepizza. Y se van a quedar sin helador también. Porque hoy me toca este. Y los estoy probando todos. O sea, estoy haciendo una ruta de helados todas las semanas. Acá tengo helado diferente. Este tiene una pinta. Mirad, brutal. O sea, tiene como pedacitos ahí de... No sé, de galleta. O sea, de roca de caramelos al lado. No lo sé. Tiene una pinta brutal. Así que esto es la comida libre de hoy. Y ya está. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sí que os quería comentar una cosa importante. Porque a partir de ahora seguramente vayáis a notar diferentes cambios. En mí en general. Y es porque voy a empezar a utilizar ayudas básicamente. ¿De acuerdo? Entonces quería que lo supierais. Simplemente porque creo que mentiros a vosotros no tendría mucho sentido. Y eso. Que tampoco es algo que quiero ocultar realmente. Simplemente es una decisión que he tomado porque si quiero llegar a algo a nivel competitivo. Pues es lo que hay realmente. En este ámbito realmente si alguien quiere llegar a algo a nivel competitivo. O utiliza cierto tipo de ayudas. O es imposible llegar a algo importante. Entonces bueno. Son decisiones que he tomado. No quiero frivolizarlo realmente. Digo porque además lo vais a empezar a notar supongo. A partir de ahora que he empezado a tomar ayudas. Lo he dicho. No voy a decir nombres exactos porque YouTube censura hasta que. Y eso. Igual empezáis a ver cambios significativos a nivel de composición corporal. Cambios significativos a nivel de fuerza. Si voy subiendo marcas. En fin. Y eso. Quería simplemente decirlo para que lo tuvieras en cuenta. Y habrá quien esté de acuerdo. Habrá quien no. Yo simplemente os lo digo. Para que lo sepáis. Porque no le quiero vender la moto a nadie. Y ya está. Básicamente. Y eso. Realmente es lo que hay. Es una realidad. Si alguien quiere llegar a algo a nivel competitivo. Y he tomado la decisión. Y como digo no quiero frivolizarlo. Porque a ver. Sano no es. Pues no. Recomendar no lo recomiendo. No voy a decir ni qué. Ni cómo. Ni cuánto. Porque no quiero hacer apología. No quiero hacer que nadie. O sea. No quiero incitar al uso de nada. Básicamente. Entonces. No voy a pronunciarme mucho más que hoy y ahora. Respecto al tema. Básicamente eso. Para que lo sepáis. Decisiones que uno toma. Riesgos que uno asume. Y ya está. En cuanto a mi opinión sobre el tema en general. Os dejo un vídeo en la descripción en la que ya hablé sobre el tema. Sigo pensando lo mismo a día de hoy. Lo único que sí que ha cambiado es que es verdad que ese estudio que menciono. Estaba un poco sesgado. Que ya con el tiempo vi que estaba bastante sesgado. Y me di cuenta de que realmente la diferencia entre los sujetos. Había diferencias entre los sujetos que realmente acababan. Se acababa sacando la conclusión de que el uso de ayuda simplemente es una pata más. De una mesa de cuatro patas. Estamos hablando de que para la hipertrofia muscular. Y el cambio de los cambios de composición corporal. Son tres patas de una mesa. Son descanso. Alimentación. Y entrenamiento. Pues digamos que si entramos con un tema de ayudas. Estaríamos hablando de cuatro patas. Y esta sería una más. Pero si todo lo demás no está. Pues no vas a conseguir una cosa. Eso por un lado. Y para terminar de atar cabos. En cuanto a si es trampa. Es trampa. No es trampa. Dejo un vídeo también en la descripción. Así aprovecho y lo dejo todo dicho ya. Por si alguien quiere saber un poco. Digamos. Qué es la opinión. O sea. Saludable no es. Pero bueno. Hay gente que se mete coca todos los fines de semana. Hay gente que fuma porros a diario. Gente que bebe todos los fines de semana alcohol. Y bueno. Hay gente que también al final. Son riesgos que uno asume al fin y al cabo. Que hay quien. Bueno. También tiene muchísimo riesgo montarse en un Fórmula 1. A 300 kilómetros por hora. Y también tiene muchísimo riesgo tirarse de un puente haciendo puenting. En fin. Son decisiones y riesgos que uno asume. Decisiones que uno toma en su vida. Y ya está. Simplemente. No pretendo ni convencer a nadie. Ni caer bien a nadie. Ni simplemente o es información. Que os lo digo. Y ya está. Para que me sigas acompañado en este camino. Y punto. Vale. Creo que no desacredita lo que una persona pueda saber o no. Es simplemente eso. Decisiones que uno toma. Y ya está. No va a repercutir para nada en absoluto. En mi forma de ver todo esto. En mi forma de trabajar con los míos. Vale. Se me ha cortado la grabación. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Exactamente. Pero eso. Básicamente que lo he dicho. Que son decisiones que uno toma. Yo lo he decidido así. Y ya está. Vale. Básicamente. Poco más que decir. Que realmente ya. Es una realidad lo he dicho. Si alguien quiere llevar su física a un nivel diferente. A un nivel más alto. Pues son cosas que hay que asumir y que hay que hacer. Y ya está. Hay que rendirse a la evidencia. Esto es así. Es algo que está al orden del día. Lo que pasa es que claro. La gente no tiene por qué asumirlo. Yo prefiero sincerarme y decirlo. Y ya está. Simplemente. Y eso. Vamos a ver qué vamos sacando a partir de ahora. Os lo iré mostrando evidentemente. Pero lo he dicho. No voy a hacer mucha apología. Ni voy a hacer mucha referencia al tema. Porque no quiero salseo a ningún tipo. No quiero darle bombo. Ni quiero tampoco hacer que esto se viralice. Ni magnaminice. O como se llame. Ya sabéis. Y no quiero hacer que se haga algo muy grande tampoco. Pero simplemente eso. Os quiero decirlo y ya está. Para que lo sepáis. Luego. Para los que todavía piensen que es algo que no está a la orden del día y demás. Dejo un documental aquí en la descripción del vídeo también. Para que lo he hecho en bestazo. Y veáis que realmente es algo que está a la orden del día. Y poco más. Con esto todo dicho. A partir de ahora se inicia una nueva etapa. Y en la que iremos consiguiendo mayores resultados. La verdad que teniendo 27 años. Si quiero hacer una incursión en esto de la competición y demás. Pues voy un poco limitado de tiempo. Aunque tenga todavía el potencial genético y límite natural. Bastante lejano. Porque estoy bastante delgado. Pues sí que es verdad que si quiero hacer algo. O me pongo las pilas. O voy jodido de tiempo. Y ya está. Básicamente eso. En cuanto al por qué me preparo para competir. Cuando tome la decisión. El por qué. Os dejo también un vídeo en la descripción. Donde hablo sobre ello. Y ya está. Vale poco más que decir. Ya con eso. Pues ahí está. Y poco más. Que yo voy a seguir siempre con el mismo contenido. Procurando aportar. A partir de ahora. Creo que ahora sí tengo algo más de tranquilidad de mi vida. Tengo algo más de calma. Así que voy a ver si puedo empezar a subir material diferente. Aparte del proceso de mi preparación. Y ahora iros enseñando mi día a día. Iros aportando material como he hecho hasta ahora. O he hecho según que ciertas etapas. Así que nada más. ¿Vale? Que muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo dale like. Si no te ha gustado dislike. Comenta, suscríbete. Supongo que traerá algo de polémica a esto. Supongo. Pero bueno. Que lo he dicho. Que no pretendo contentar a todo el mundo. En eso simplemente os enseño mi camino. Y ya está. Habrá quien esté de acuerdo. Quien no. Quien le guste. Quien no. Pero bueno. Son cosas que pasan. Es lo que hay. No se puede contentar a todo el mundo. Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre. Os lo aseguro. O sea que ya está. Muchísimas gracias por estar ahí. Aquí seguimos a tope al 100%. Y ahora más que nunca. Y vamos a ver que vamos sacando. ¿Vale? Venga. Pues nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre. A topeos tías. I'm in the game. I'm in the game. I'm in the game. While I'm busting out the silence. I'm denying all the diners. We'll be claiming.